Gente, esto es lo que he capturado en mi casa, la venía buscando ya hace bastante tiempo porque la miré en mi casa y ella no encontraba por donde salir entonces una vez la intenté capturar y estas tenían el mismo sistema de defensa que las alamandras y yo no sabía eso, entonces lo que hizo fue que desprendió la cola y yo la tenía agarrada por la cola y ella la desprendió así que pues se liberó y siguió pues en la casa encarcelada podría decirse porque no podría salir pero ya la he vuelto a capturar y esta vez si la vengo a dejar en libertad como pueden ver la cola ya le va creciendo nuevamente y ahí pueden ver su belleza, que belleza de animal es muy pequeño, es joven, así que ahí lo pueden ver no tengo una muy buena cámara pero espero que se aprecie bien los colores de este animalito no sé que tipo de lagartija sea, si alguien lo sabe por favor me avisa esto es Colombia así que bueno procedemos a su liberación entonces aquí en este árbol vamos a ver aquí se libre chico está asustadito entonces acá un buen lugar para él se libre chico tú puedes vaya, en esta forma parece una serpiente creo que ese es el objetivo de sus colores parecer una serpiente parece una serpiente viéndola así parece una serpiente bueno amiguito espero que estés bien hasta la próxima vamos a ver vamos a ver vamos a ver